Comienza ya esta función, estamos todos en el reino del revés, con mucha magia y diversión, nos pasaremos a cantar. Comienza ya esta función, estamos todos en el reino del revés, con mucha magia y diversión, nos pasaremos a cantar. Impresionante y luego vamos a hacer unos juegos y le vamos a dar el primero que se ponga mejor que ¿sabéis qué no? ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? Dice sí, esa tinterna y no sabe qué. Chupachús, ¿os gustan los chupachús? ¿Quién quiere chupachús? Mira, hay uno que vende muy barato el chupacho y al final que canta muy bien, yo me voy a inventar una canción que no la hace para ningún niño del mundo. Y me inventé una canción que os voy a enseñar ahora, y aquel niño o aquella niña o aquella persona que se aprenda mejor la canción y la cante más fuerte se va a llevar de premio Tres Chupachús. Es una canción que a mi mente yo, así que es un poco difícil porque yo soy payaso, no soy, bueno no soy payaso, pero al niño es eso. Entonces, a ver que la aprende mejor y la canta más fuerte, ¿qué sucede? Y eso también. Pero por suerte yo dije, si los niños cobran al muchacho de Chapea, si no los niños que son un grupo, pues me invento el final de la canción el cinto. Y cuando venía, ¿para qué? Pues le metré todo lo distinto, que esto no lo puede saber porque en el final tiene palabras en alto idioma, lo metí en alto idioma, no lo sabe nadie, dice así, mira. Chocolate, molinito, 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 molinito. Y eso es un poco perfecto, ahí me invento otra canción antes de que lleguen y antes de llegar quieta no la podéis saber porque mucho más duro, porque está fresca y no la podéis saber nadie. Dice así, mira. Había una vez un maquino chiquito. Mira, eso es lo que he dicho a mí. ¿Sabéis una cosa que nos gusta mucho a los payasos? Un aplauso. Si vosotros adivináis la canción, yo le doy chupacos, huevos y caramelos. Y si no la adivináis, me tenéis que dar un aplauso a mí. ¿Trato hecho? Pero mira que si ganéis vosotros, los caramelos son muchos y de muchos sabores, ¿eh? El aplauso tiene que ser bien largo y bien fuerte. ¿Cómo sería de largo y de fuerte? A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! La canción que me inventó de verdad, es que era una broma. Así que el que la sabe, que la trate fuerte y el que no me tiene que aplaudir, ¿eh? Que fue el trato que hicimos. Ayúden por aquí en tres. Ayúden por aquí en tres. Ayúden por aquí en tres, tres, cuatro, cinco, ochenta, ochenta, nove, en siete. Como si le dicen... Dice así la canción, mira. Cantaura fuerte, ¿eh? Si no, chao mucho. Me llamo Gregorio y con un pincel me pinto las rayas, recorro a la pie... ¿Qué niño se me llama? Hay un niño que estaba chaval aquí y le dije que se viene para ir. Un niño. Señor, ¿qué niño que estaba ahí con usted? la verdad que estoy un poco desastre porque la que canta bien la que canta bien es la Maika Boa que fue la que cayó a cantar conmigo primero vamos a recibirla con un fuerte aplauso la Maika Boa Maika Boa Maika Boa Maika Boa me vas a matar un infarto cardíaco todo lindo vamos a cantar el canto si, vale la canta azul la cantamos juntos lo cantamos todos juntos y los niños las palabras las que se han hecho la ruina tapita vivía en un tapón en un tapón la ruina tapita vivía en un tapón la ruina tapita vivía en un tapón tenemos aquí esta niña que se llama Astérix ¿eh? Astérix ah, Astérix y abuelos yo no te lo dejaste bueno, tampoco me grites ¿eh? 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 ahora quiero ese niño por culpa del micrófono el niño que se dueña el micrófono me llora de esa forma muy bien tenemos este niño que se llama Roy Roy ¿de dónde de Roy? de Vigo de Vigo y viniste a Chapela ah, te bien estuviste, ¿eh? ¿qué te pasó en la mano? ¿eh? ¿qué te pasó en la mano? ¿tuviste un choque? ¿tú conduces un coche? ¿quién conducía? papá ¿y llevaste con el coche? ah, un coche eso que se me ha comprado ese coche ¿no? ¿tiene algún problema o algo? ¿un agujero o foco o algo? muy bien atención fijaros bien en este pañuelo porque yo ahora voy a hacer un grupo que es muy fácil pero vosotros me vais a tener que decir a dónde está el pañuelo ¿vale? si yo lo pongo en esta mano el pañuelo de mano está en esta y ahora y ahora volvió eso ¿vale? ¿quiénes dicen que está en esta mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿quiénes dicen que está en esta mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡qué casualidad! muy bien los que han dicho en esta mano como Roy lamentablemente se han equivocado así que no aceptaron ¿y los que dijeron en esta mano quiénes habían sido? yo ahora son más pues también se han equivocado porque no están en ninguna de las dos manos Roy ¿se hace magia? ¿se hace el hechizo? ¿se hace magia? no, el hechizo no hago por favor si, si te portas mal tú que hacer uno no, no, no te lo sufico yo no te lo puedo dar ningún hechizo así que se hace magia sí, se hace magia vale a ver si, si hacer uno con una luz ¿verdad que se va con una luz? y si uno con un pañuelo y también se aparecen animales por ejemplo ¿sabes hacer aparecen animales? sí aparte de los que hay por el monte ¿como qué animal por ejemplo? cualquiera ¿como qué animal por ejemplo? ¿como qué animal por ejemplo? ¿como qué animal por ejemplo? demuéstralo a ver niños que tenéis ganas de irgan a aparecer un león un león ¿quién dijo león? es un poco peligroso es un poco peligroso ¿como qué dicen elefantes que le sonan estos? ¿vieron alguna vez un mago que haga aparecer un elefante? son un problema que dice entonces entonces le quieren partilhar a mi ¡venanas! y es que tiene que salir del mar vale consciente ojalá que te salga bien tengo una ganada que te salga bien y ahora hay que decir las palabras mágicas ya me hagas vale 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 ¿os acordáis como son las palabras mágicas niños? si abracadabra pata de cabra no, no, no pienso para que aparezca una cabra aquí tendría que decir pata de paloma vale Abra cadabra, pata de paloma, punts, pupunts, 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 va, a la 1, a la 2, a la 3, va. 1, 2, 3, ya. Abra cadabra, pata de paloma, punts, pupunts, 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 pupunts. Tachá, invito la mano que no tengo nada y saco una paloma blanca. Es una paloma blanca de papinoplex, espera que se me ha dado un poco. Estas son las alas, ¿ves? Y este el pico y el pármico. Sí, de verdad, pata de paloma. ¡De verdad! ¡Os gustó! Divina la palma, sí, un buen aplauso para el copín. Yo también estoy en el piso de todo, pero no es una manzita pata de paloma. ¿Qué tal de sonido? De milladura de ala, que es parecido, ¿no? Sí, pero repartimos un poquito más. Los niños me van a ayudar también, concentrándonos. Por favor, por favor. Sí, tenemos preparados para cuando ya viva, entonces. Nosotros vamos a ayudar también. A lo más grande, a lo más grande. Vamos todos juntos. ¡Abra, caba, 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 caba! ¡Punch! ¡Pupunch! 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 Voltita para el otro. A ver, hacerlo contigo, va. Voltita para un lado, a ver así. Muy bien, mire, el padre. ¡P pistola, señor con electronos! Eso. Y ahora para el otro. Para el otro. Y cuando viene el estribillo, que dice ¡Canaranja se pasea! Vamos a hacer esto. ¡Canaranja se pasea! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¿Alguien sabe una beca pequeñita? ¡Sí! ¡Esa niña está aquí! ¡Espera! ¡Esa niña está aquí! ¡Corre! Ahora te voy a quedar una niña y ya verás cómo está la beca pequeñita ¡Muy bien! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Nos vemos que ya llega! ¡No te explicas que nos vamos por acá en el colegio del principio del colegio! ¿Esa niña se llama? ¡Anna! No, Anna ya se llama ella Se tiene que llamarse otra forma ¿Qué te gustaría? ¿De actriz? ¿Qué otro nombre te gustaría si no fuera algo? ¡Esta! Da igual no es su nombre, esto es una expresión ¿De qué te gustaría que se va a tener la oveja bebé? ¡Bee! ¿Y la madre? ¡Bee! ¡No hay muchas diferencias! ¿El pechón oveja bebé? ¡Sí! Ahora sí! ¿Y la madre? ¡Bee! ¿Y la abuela? ¡Bee! Mira mis abuelas. Mira mis abuelas. Mira mis abuelas. Mira su padre. Una gallina viene hecha, hombre. Voy a hacer pasar el último niño. El que esté mejor testado con los brazos cruzados mirando al frente. Y el que haga mejor la cara del niño bueno. A seguro lo tienen un poquito difícil para decir. Ese niño muy bien. Y esa niña muy bien. Y esa niña muy bien. Voy a nombrar un jurado que va a estar integrado por el hombre de la cámara. Roberto Solana. Tú controlas. Después si no vemos la replay ahí. Otra vez soy yo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa hombre a mí? Hola. Esto es una guerra. Muy bien. Voy a empezar rápido ahora. ¿Preparados? Y no digo nada. No hay que parar. Se abre. Bajando te dé un calambre. No hay que parar. Ya me parecía. Cierna. Cielo. 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 Oscar. Quiere que se pierna abajo o bien arriba. Cielo. No te puedes quedar hacia mitad de camino. O te parece que estás por tajar un verano en la cortenca. Cielo. 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 Oscar. Señor. Bajando. Cielo. 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 ¡Aplausos del público! Nos encontramos juntando cómo es nuestro hermoso y maravilloso reino. Me encanta la voz mística. ¿Qué es? Pues música. Hay de que todos son alegría. Nos ponemos... No, es mentira. Música. Música. Me dijeron que en el reino, te ves nada, 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 el reino del rey No te pones, no te pones, no te pones, ayú. Como el niño. Y sabes que voy a hacer, ¿bien? Porque si las medias hacemos bien. Vale. No voy a hacer otra cosa. Además, de hacer este pie me voy a ir a convertir en un árbol para ver qué se siente ese árbol. Yo soy la paja repinta, yo soy el pájaro pintón. Mi madre va a dar un día en el té, yo soy el pájaro pintón. Yo soy el pájaro pintón, mi manchino el álbum y el letré. Yo soy el pájaro pintón, mi manchino el álbum y el letré. Un santa pintón, mi manchino el álbum y el letré. Yo soy el pájaro pintón, mi manchino el álbum y el letré. ¿No lo pones? ¿No lo pones? ¿No lo pones? ¿Ya? ¿Ya le tendría gobernado a esa línea? ¿La reparte? ¿No? Aquí todo el mundo tiene españoles, creo que los niños van a quedar boquiabiertos. ¿Sabéis lo que es boquiabiertos, no? ¿Aquí? y ahora viene la parte más importante una vuelta así arriba de la mano así con cierta gracia si había puesto un dedo porque con este dedo hay que coger la otra punta que queda abajo hacia atrás del cuerpo y soltar otra vez las cabasas lo estás haciendo ¿preparados? ¡ya! si no, mal batido, firma fuerte así seguido, así muy seguido, muy seguido esta pesada ¡adiós niños! ¡cuchas gracias! ¡apá! 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 si nos vamos a exceder nos vamos a exceder que tienes el pedido de todos los niños porque un... ¿el saludo de todos los niños? ¡ya! ¡apá! 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 ¡ya! si acort當然 pero ¿qué haces Copín? ¡pero no! ¡Copín ha sido! ¡Copín ha sido no! ¡Copín no! ¡para, para, para! ¿qué pasa? nos vamos a pasar la mañana ven aquí ven aquí ¡tú me dices! ¡saluda a los niños! ¡no los saludo! te esta saludando te voy a darme malo ¿no? estoy en dicáforo de mano ¿por qué solamente no escuchas nada? ¡no le escuchan bien! ¡relarme! pero cuando continuás ¿no? cuando continuás ¿no? si, ¿vale contar conmigo hasta 10 a ver si te cambias a ver si tienes la capacidad preparados listos ya conmigo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y diez ahora mira mi sombrero me dio tiempo a beber en los astros las siete ni nada más no 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 no